Peralta Cuántos días sin verte Amor Solo pude ofrecerte Peralta Pueblo mío de siempre Por ti Lloros risas fervientes Con mi canción Te recuerdo mi ausencia Cuanto echaba de menos Tu gente y tu tierra Con ilusión Por el puente de larga Un abrazo me dice Mi querida Peralta Los campos Sotos y arboledas Las fiestas De la Virgen de Nieva El monte La tala y la iglesia Me gritan Mi querida Peralta Peralta te espera Con mi canción Te recuerdo mi ausencia Cuanto echaba de menos Tu gente y tu tierra Tu gente y tu tierra Con ilusión Por el puente de larga Un abrazo me dice Mi querida Peralta Si un día Si un día El destino Me lleva Lejos A otro mundo Otra tierra Os pido Que cuidéis Mucho de ella Que yo Volveré Volveré En cuanto pueda Con mi canción Te recuerdo Mi ausencia Cuanto echaba de menos Tu gente y tu tierra Tu gente y tu tierra Con ilusión Por el puente de larga Un abrazo me diste Mi querida Peralta Tu gente y tu tierra Tu gente y tu tierra Tu gente y tu tierra